O sea que, o sea que si usted está vivo y escribió esta pregunta y cuando tiene sexo le gusta que lo maten, eso significa que como está vivo nunca ha tenido sexo, ¡Virgen! Que se haga la muerta cuando me vengo, imaginémonos eso, están ahí los dos, la vieja, y él, me voy a venir, ¿Qué hago? Lo que tú ya sabes, ¡Ay no parce que me empata! No la chimba, no la chimba no viene a recho, y que lo cojan a pata, me bajan esto a la calentura. Ah, sí, 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 que me empata, claro que yo soy más rayado, por ejemplo, yo estoy haciendo el amor, y a la que le estoy haciendo el amor me da plata, me pongo contento, pero luego menta la pensadera. Ay, soy puta, no, soy una puta, no, me están pagando, no. Ay, 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 pues amor, déjenme decirle que si sigue así, su novio va a terminar con novio, sí, amor, a lo bien que sí, no sé ustedes, pero no, pues, muy excitado y todo, pero mi culo me lo dejan sano. Ay, que me traten como perro. Bueno, imaginémonos la vuelta, entonces yo llegué al cuarto, la pelotera, tengo al frente y empiezo. ¡Hálvez, se sale, sale, hágase, pues, sálgase, sálgase, hágase, hágase, para afuera, hágale, 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 que se salga. Chorizo, sale pa' huevo, fideos, frijoles, huevito con arroz, ay, choclitos con lecherita, chicharrón, lechona, empanadas. Ah, esto es fácil, usted no puede hacer el amor mientras su ex lo mira, eso es imposible porque usted le importa un culo a su ex novia hasta que lo ve feliz con otra vieja. Ay, usted solito en la cama no le dice nada, pero apenas lo vea usted feliz con otra y sí, ay, amor, quítate ahí, perro, quítate. Pues sí, mami, no, pues que es un otro momento. ¿Tú me amas? No, ahorita no. Ay, lo felicito, parcero, yo no he incapaz de ver porno mientras hago el amor por dos cosas. Primero, la chimba, de pronto el man del vivo la tiene más grande que uno, y qué pena. Segundo, mujer es mujer, y si usted pone a ver mucho el televisor, empiezan. Ay, véalo, está que meta el televisor, le gustó mucho la vieja, hágale, hágale. Y mientras le doy a ella, otro me dé a mí. Y así todos se unen y hacen el tele. Chiqui, chiqui, chú, chú, chiqui, chiqui, chú, chiqui, chiqui, chú, chiqui, chiqui, chú, chiqui, chiqui, chú. Y la gente quiere que nosotros diga, oye, usted no dice nada, cuente su fetiche. Listo, listo, yo también tengo derecho a hablar. Mi fetiche es bastante raro, lo hago cada vez que hago el amor, pero me gusta, lo raro es bueno. Bueno, listo, acá va, mi fetiche es que a mí me... Señores, antes de continuar les quiero contar la historia de María. Para mí, mi amiga, es la estrella del año saliente. ¿Por qué? Porque en menos de un año consiguió un millón de seguidores. Y ustedes pensarán que es por la experiencia de influenciadora o algo, pero no. Todo empezó en su canal de Telegram. Abrió un pequeño blog donde empezó a contar sus problemas de trabajo, que hoy en día cuenta con más de 90 mil seguidores. Así que, base a todo lo que ya ha contado y todo lo que le ha pasado, tiene mucha experiencia y todo lo está compartiendo con ustedes. Así que los invito a que la siga, mándenle un saludo en mi parte. De verdad, es una chica muy dura. En el curso de ella sí dicen cosas necesarias, no como esos otros cursos que tiran toneladas de información de relleno que no sirve. Así que vayan con María, porque ella todo lo que dice ya lo vivió. No. No. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.